Rogativas en honor al Santísimo Cristo del Sepulcro, patrono de Yecla 2022. Sábado 26 de marzo a las 7 y media de la tarde en el Auditorio Municipal Juan Miguel Benedito, acto de exaltación. La presentación de la revista Rogativas, entrega de distinciones honoríficas y presentación de libros rogativas al Pretendam Pluviam, de Juan Luis Conejero Ibáñez. Organiza la Asociación de Caballeros y Damas del Santísimo Cristo del Sepulcro, colabora el Ayuntamiento de Yecla. Organiza la Asociación de Caballeros y Damas del Santísimo Cristo del Sepulcro.